Hola, ¿cómo están? Yo soy Luciana. Hoy les voy a presentar esta página que se llama saldo.com.ar desde la cual van a poder hacer diferentes transacciones como intercambio de monedas, enviar pesos y recibir dólares en su Paypal. Vamos a Google y vamos a saldo.com.ar Por las dudas, acá abajo en la cajita de descripción voy a dejar la página tal cual es. Si yo quiero hacer una transferencia bancaria o tengo plata en mi mercado pago, yo voy a mandar, voy a poner acá, tengo 18.000 pesos para comprar dólares. Y ellos, esta página saldo.com.ar me va a mandar 105,40 centavos dólares. Lo que voy a recibir es 99,41. ¿Por qué? Porque Paypal me cobra una comisión de 5,4 más un adicional fijo de 0,3 centavos de dólar. Y eso es lo que voy a recibir. Entonces si yo quiero recibir 100 dólares, pongo acá arriba, 18.200. Y ahí me va a llegar 100 dólares con 52 centavos. Recuerden que ambas cuentas, Mercado Pago y Paypal, deben estar a nombre de la persona que va a realizar la transacción. Ahora le damos en siguiente. Bueno, acá completamos con todos nuestros datos personales, nombre y apellido, correo electrónico, número de WhatsApp, correo electrónico de tu cuenta de Paypal a la que vas a recibir los dólares. Ponen acepto, enviar documentación y iniciar el pedido. ¿Qué van a hacer ahora? Ahora van a esperar las instrucciones en su correo. Bueno, y este es el correo que me llegó. Este es tu pedido, revísalo. Y ahí tú envías 18.100 pesos por Mercado Pago. Y nosotros te enviamos 106 dólares con 57 centavos a tu cuenta de Paypal. Bueno, este es el siguiente correo que me mandaron. Dice, esperamos tu pago. Hacemos clic en ver instrucciones para realizar tus pagos. Y nos va a llevar a la página donde nos muestra las transferencias que debemos realizar desde Mercado Pago. Bueno, esta es la página. Nos da alrededor de 30 minutos para realizar todas las operaciones. Vamos a empezar con la primera. Este es el CBU. Marcamos y copiamos y hacemos la transferencia. Vamos a Mercado Pago, elegimos hacer transferencias y ingresamos el CBU copiado. Les va a dar el nombre y apellido de la persona que vamos a realizar la transferencia. Le damos en Continuar y ponemos el monto exacto que estaba en la página. En este caso dice 7.255 con 81 centavos. Ponemos exacto. Le damos en Continuar y ponemos Transferir. Y listo. Ya se realizó la transferencia. Ahora vamos a la página de saldo y vamos a marcar ya lo envié. Una vez que marcamos ya lo envié, se nos va a activar para mandar la segunda transferencia. Y así sucesivamente es de realizar las cuatro transferencias. Bueno, ahora recibí este correo que me piden las capturas de pantalla de que ya realicé las transferencias. Entonces, voy a mi Mercado Pago y hago las capturas en las notificaciones. Están los movimientos que hice. Puede ser también que les pida una foto del DNI si es la primera vez que realizan una transacción a través de saldo.com.ar. Bueno, acá yo le estoy respondiendo al correo que me mandaron y le pongo que acá les envío la captura de pantalla de las transferencias. Y desde acá arriba, desde este signito, voy a adjuntar las capturas de pantalla, las cuatro transferencias. Pongo realizado y mando. Y este es el correo que recibí, todo listo para que recibas tu saldo. Ahora solo resta esperar a que me manden el saldo a Paypal. Puede demorar hasta 48 horas. Ellos te van a ir informando de todo paso a paso con un mensaje en el correo. Ese mismo día a las 8 de la noche me enviaron 5 transferencias. Y en este correo se ve detallada las transferencias. Y me pide que haga clic en este lugar para informar si recibí las transferencias. Entonces si ya recibí, voy marcando en ya recibí. Y eso es todo. Y así llegamos al final del video. Cuando recibo este correo que dice muchas gracias, hemos finalizado. Gracias por ver el video, por llegar al final. Nos vemos en el próximo. Espero que les sirva. Saludos. Saludos.